En horas de la mañana de este miércoles se registró un trágico accidente múltiple en la vía Río Hermitaño-Lalizama, sector conocido como Cachimbero, jurisdicción del municipio de Cimitarra, donde lamentablemente una persona perdió la vida. En este hecho se vieron involucrados tres vehículos. Los hechos aún son materia de investigación por parte de las autoridades para esclarecer el accidente y determinar responsabilidades. Producto del choque, uno de los conductores perdió la vida y fue identificado como Carlos Mauricio Español Barriga, mientras que los otros dos conductores resultaron ilesos. Debido a la magnitud del accidente, la vía tuvo que ser cerrada por varias horas mientras las autoridades realizaban su respectivo trabajo.